Hola, soy Humberto Jaimes. En este video voy a hablar sobre TaskComplationSource, que es una funcionalidad de C Sharp, aunque lo voy a enfocar en un caso de uso con Xamarin, que es donde yo lo he ocupado mayormente. Antes de comenzar a platicar de para qué sirve, y bueno, vamos a empezar con un poco de conceptos que nos van a ser útiles para entender todo. ¿No? Actualmente ya es muy común trabajar con métodos asíncronos, donde pues ocupamos Async y Await. Ya es muy transparente hacer todo esto. Sin embargo, cuando hablamos de Xamarin y nos toca consumir APIs nativas, puede ser que estas no estén preparadas para ese esquema de Async y Await, que es el escenario que tengo justo en pantalla ahorita. Tengo código de ejemplo de cómo consumir los SDKs de Facebook para Android y para iOS, donde hay una diferencia en dos cosas. Primero, la forma de consumir el API, a pesar de ocupar las mismas rutas, se hace diferente en Android es a través de eventos, en iOS es a través de callbacks. Y además de eso, Android nos devuelve un JSON y iOS nos devuelve un NSObject. Entonces, ahí hay alguna pequeña diferencia. Y cuando queremos integrarlo en Xamarin.Forms, lo que nos interesa es que sea transparente para la parte de Xamarin.Forms, cómo lo consumimos, ¿no? Lo que queremos es que Xamarin.Forms tenga los datos y él ya se encargará de mostrarlos de una u otra forma. Entonces, revisando un poquito el código, no nos vamos a meter muy a fondo porque tengo otro ejemplo más sencillo para trabajar con esto. Aquí tenemos varios métodos. Por ejemplo, aquí tengo este de GetPicture, que lo que hace es simplemente ir por la foto de perfil de la cuenta que inició sesión en la app. Y aquí tengo una ruta. Entonces, la ruta pues le digo que quiero ir por la imagen en tamaño grande. Luego, cuando yo consumo, aquí tengo una sección donde convierto ese NSObject a un JSON. Y aparte de eso, aquí tengo el método donde consumo el app, ¿no? Entonces, le paso la ruta que ya vimos anteriormente, el token de acceso, le digo que es un Get. Y lo interesante aquí es que le paso yo este método, que es el callback. Entonces, aquí me dice el resultado, si hubo error y cosas así, donde yo empiezo como a trabajar con todo esto. Entonces, esa es la forma de trabajar con iOS, a través de esta expresión blanda, que es un callback. A partir de ahí se desata todo lo demás. Y en el caso de Android, hay cosas similares, pero todo está basado en un evento. Entonces, viendo el mismo ejemplo, tengo un GetPicture. Le paso el ID, la misma ruta que vimos en iOS, la imagen en grande, el método. Solo que aquí, lo que yo estoy haciendo, es trabajar con este evento. Entonces, cuando yo invoco esto, que le pongo aquí el Execute, y empiezo a trabajar con toda esta parte, lo que yo estoy haciendo es que al final, cuando este evento se ejecuta, le paso la respuesta en JSON. Esta es una forma de trabajar. Por aquí igual hay un callback. Entonces, pues son cosas que vamos a ver más adelante en el otro video que tengo pendiente hacer sobre cómo consumir el lápiz de Facebook. Pero de momento nos sirve para entender esto, ¿no? Que iOS se maneja de una forma, Android de otra, aunque al final los dos van a regresar la ruta de una imagen. Una de las formas de hacer esto sería con Messaging Center, que es lo que vamos a ver en otro ejemplo. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con esto de Task Completion Source, que es una forma un poquito más limpia, yo considero. Voy a abrir otro ejemplo. Esta es una aplicación igual, SummerInforms, donde lo único que hago es generar un número aleatorio. Voy a ejecutarlo primero aquí en Android. Vamos a ver qué hace, cómo funciona, que es similar a lo que vimos en el otro ejemplo. Cómo trabajamos con Messaging Center, y después cómo lo convertimos a utilizar Task Completion Source. Se ejecutó la aplicación, le doy aquí en Generar Número. Tarda dos segundos y genera un número aleatorio. Voy a ejecutar la misma aplicación, pero en el iOS, en el iPhone 8. Presiono el botón y se genera el número después de dos segundos. ¿Cómo es que está funcionando esto? Yo tengo aquí mi página principal. No estoy usando MVVM ni nada. Y a través de Dependency Service, invoco las clases que están dentro del proyecto Android y dentro del proyecto iOS. Entonces, genero un número entero. Y cuando inició mi pantalla, lo que hice yo fue suscribirme al Messaging Center para que me notificara cuando un elemento de tipo iNumberGenerator mandara un entero con este mensaje, NewNumber. Cuando esto sucede, se ejecuta este método, UpdateLabel, que recibe un entero, recibe quien envió la notificación y simplemente actualiza el texto que se muestra en el label. ¿Qué es lo que hay que ver? Pues cómo enviamos este mensaje, ¿no? Al que nos suscribimos. Vamos a empezar con la lógica para generar los números. Aquí los dos proyectos, el proyecto Android y el proyecto iOS, tienen este Number Generator dentro de la carpeta Utils. El proyecto Android funciona de la siguiente manera. Yo tengo un evento que es OnRandomIntsGenerators que el único que tiene es el entero. Y entonces le digo que se espere dos segundos para generar el número, genera un número aleatorio y ya después, pues, lanza el evento. Dentro de esta carpeta de services, tengo yo la clase que mando a llamar mediante Dependency Service, que es este iNumberGenerator. Y entonces, cuando ese evento es lanzado, yo mando un mensaje a MessageInCenter. Es funcional. Vamos a ver iOS a continuación. Es muy parecido. La diferencia es que en el caso de iOS, es cuando yo genero el número aleatorio igual son dos segundos, es aleatorio. Y lo hago a través de un callback. Entonces, quien consume esto me tiene que mandar un método que yo voy a invocar pasándole como parámetro el número. Y es mi cliente que igual está registrado a Dependency Service. Simplemente invoco GenerateInt y le paso una expresión blanda que es donde hago el envío a MessageInCenter. El tema con MessageInCenter es que es un poquito confuso de utilizar. La idea de MessageInCenter es desacoplar y en este caso no tiene mucho sentido desacoplar porque es una lógica acoplada. Sabemos que esperamos y cosas así. Hay escenarios donde puede ser útil. Y aparte de eso hay que tener cuidado con cómo nos suscribimos hay que desuscribirnos y no podemos tener problemas de memoria y bueno pues hay muchos artículos sobre eso en línea entonces no nos vamos a meter muy a fondo. De momento es funcional no está bien hecho porque no me estoy desuscribiendo en ningún momento. Si no me gusta MessageInCenter ahí es donde entra en juego que es lo que hace TaskCompletionSource. La idea de TaskCompletionSource es hacer algo que es asíncrono muy amigable con Async Awaits. Esto es asíncrono porque cuando lo ejecutamos tenemos que esperar a que se invoque el evento o el callback sin embargo no hay forma de decirle a SummaryInForms que ocupe AsyncAwait que lo que requiere un AsyncAwait es que el método sea de tipo Task aunque devuelva un objeto tiene que estar envuelto en un tipo Task y así es como funciona esto. ¿Cómo empezamos a convertir esto algo más amigable con TaskCompletionSource? Pues de inicio vamos a nuestra interfaz que tiene el método GenerateInt y vamos a convertirlo a que sea de tipo Task. Voy a importar el Namespace SystemTradingTask y luego así que esto va a devolver un entero. Después tengo que arreglar mi página ya no es funcional porque bueno esto ya devuelve el entero y en realidad ya no necesitamos el MessagingCenter. Entonces voy a quitar el MessagingCenter esta línea la voy a quitar de aquí y la voy a pasar aquí arriba y como este ya es de tipo asíncrono tengo que hacer aquí un Async para que me permita utilizar Await y le voy a poner que Generate va a ser igual a Await de este método. Entonces con esto ya cumplimos la primera parte el problema es que ahora tenemos que hacer compatibles los códigos de Android y iOS lo cual se hace de la siguiente manera voy a empezar con Android y esto me dice que ya no cumple la interfaz porque esto sigue siendo Voice entonces lo voy a convertir a Task de tipo entero marca error porque ahora ya no devuelve nada entonces para devolver el dato va a decir que devuelva algo que va a ser un Generated y este Generated tiene que venir de esperar el mismo evento que está anteriormente esto no lo vamos a cambiar la forma de generar los números va a seguir siendo a través de un evento lo único que vamos a hacer es empezar a meter la lógica de Task Completion Source para que podamos esperar esa respuesta y que todo sea asíncrono utilizando AsyncAwait voy a agregar aquí un Task Completion Source le voy a poner que es de tipo entero va a ser Task Completion y aquí le va a hacer un New aunque normalmente lo va a estar sobre escribiendo para limpiarlo aquí dentro de mi método generar entero voy a hacer un New para que quede limpio y lo siguiente es darle un valor a ese Generated Generated va a ser igual a una Wait del Task Completion y del Task y hay que convertir este en un método asíncrono para que sea compatible con Task Completion lo que va a suceder cuando yo ejecute este método es que se va a invocar el GenerateInt que va a tardar dos segundos antes de llegar a este evento al que ya me suscribí y con este Await lo que voy a hacer es esperarme hasta que se le asigne un valor entero a este Task Completion ¿cómo hacemos esa asignación del valor? muy simple en lugar de invocar a Messaging Center voy a decirle que el Task Completion queremos tratar de asignarle un resultado y el resultado va a ser el mismo que llegaba anteriormente ¿no? e.randomInt entonces con esto ya tenemos forma de decirle espera hasta que se genere un entero y después regresa a ese entero eso va a suceder cuando entremos dentro de este manejador de evento vamos a hacer lo mismo con iOS voy a robar esta línea y aquí el proceso va a ser el mismo lo voy a convertir a asíncrono lo voy a convertir a que sea de tipo Task que devuelva un entero aquí voy a agregar el Namespace y aquí va a ser muy parecido entonces lo voy a decir que varGenerate bueno vamos a hacer el cambio más bien no es aquí voy a empezar poniendo la línea del TaskCompletionSource voy a inicializarlo y ya que está inicializado voy a poner ahora sí varGenerate va a ser igual a taskCompletion punto task esto tiene que ser con una wait y vamos a hacer un return de ese Generate igual que la vez anterior si yo nunca le asigno un resultado a este TaskCompletion va a terminar con un timeout o se va a quedar esperando ahí dependiendo de cómo lo configuremos así que en lugar de invocar messaging center lo que voy a hacer es eliminar esto y a mi TaskCompletion le voy a asignar el entero que llegó aquí le voy a cambiar el nombre le voy a poner aquí GeneratedInt porque si no me va a dar un error con con los nombres no se van a volver ambiguos en el callback va a recibir GeneratedInt y lo va a asignar al TaskCompletionSource con esto ya tenemos todo listo entonces ya se vuelve más limpio ya podemos utilizar la ShingAway ya es más transparente para SamarInForms no se tiene que depender de messaging center y si te suscribes o desuscribes y todo eso así que simplemente vamos a ejecutarlo vamos a empezar con IOS voy a darle aquí en ejecutar aquí está le voy a generar un número y ya lo genero tarda los dos segundos y se muestra el número generado ahora voy a ejecutarlo en Android y no debería haber ningún problema presiono el botón dos segundos se genera un número presiono de nuevo se genera otro número ya tenemos completo este ejercicio y en el siguiente video que voy a generar que es como consumir el API de Facebook voy a hacer referencia a este primer video porque es importante entender cómo es que funciona esto de Task Completion Source y sobre todo si podemos hacer uso de esta funcionalidad en lugar de usar messaging center nuestro código puede quedar más limpio muchas gracias por quedarte hasta el final espero que te sea de utilidad este video que te sea de utilidad y que te sea de utilidad